Sean bienvenidos a Rock and Vlogs, el único vlog que dice que se va a inscribir a Gignacio y termina comiendo hamburguesas. En el Ecuador tenemos un problema. Por lo general la people en este país siempre escoge lo de afuera y rechaza lo nuestro. Es por eso que en este video les quiero enseñar un poco sobre las diferencias entre una hamburguesa de franquicia extranjera y una de nuestra propia ciudad. Esto es La Hama Me Llama, hamburguesa gringa versus hamburguesa machaleña. Vamos ahí, acompañados del Miltiño y del Andros Project. Me acabo de gastar 6 dólares en esta hamburguesa, ¿quién carajos me lo va a regresar? El bueno. Como referente de hamburguesa machaleña hemos escogido a San Viernes, más que nada por su trayectoria, porque ya es una franquicia establecida en nuestra ciudad y porque nos han comentado de que la hamburguesa no está nada mal. Tres dólares en la completa. Tres dólares en la completa. Como presentador de la televisión, ¡acompáñenme! Lo primero con lo que me acabo de encontrar es esta hamburguesita de 6 dólares. Prácticamente tiene lo que tiene que tener una hamburguesa de McDonald's, tiene queso cheddar, carne molida, tiene pan con cebolla. Ah, tiene un pepinillo. Su respectiva mayonesa, su respectiva salsa de tomate, que ya viene en su respectivo sobrecito, perdiendo como siempre. Si quieren hacer un tutorial de cómo abrir un sobrecito de salsas, no lo llamen a Mauricio. Síganme para más aperturas de sobrecitos. Mal hechas. Te permito agregar. Ya nos encontramos acá con nuestra respectiva hamburguesa. Hay muchas diferencias entre McDonald's y San Viernes. Lo primero es que no hay porción de papas, pero se compensa hacer una hamburguesa más o menos de este vuelo, con su respectiva carne, su respectivo pan. Tiene lechuguita, tiene quesito, tiene jamoncito, tiene tomatito, tiene huevito. La proporción en círculo es mucho más grande. La mitad de una hamburguesa es más o menos proporcional a una hamburguesa de McDonald's la que comprar. Vamos a darle primer modisco y vamos a ver qué tiro con la hamburguesa de McDonald's. Si vale o no vale la pena en comparación a la hamburguesa de Machal. ¿Qué podríamos decir del saborcito? El sabor es medio particular, pero no sé qué le da el sabor particular. Si es la carne en sí, lo mismo que es el queso. El queso le da un toquecito medio diferente. A la hamburguesa se le debe poner la papa adentro. El pepinillo le da un sabor muy rico. Un toque diferente a las hamburguesas que te vienen comúnmente dentro de la ciudad de Machal. Vamos a ver esa nota de la papa en la hamburguesa. La hamburguesa de McDonald's tiene un sabor bastante particular. No sabe igual que en otras franquicias gringas, por así decirlo, por el hecho de tener varias salsas que son características de este local. Vamos a ver el saborcito de la hamburguesa. Vamos a hacer... Acompañado de estos dos rufianes del YouTube. Vamos a hacer la tracación. En McDonald's nos dieron dos sobrecitos, uno con bayonesa y otro con salsa de tomate, pero aquí te dan el frasco. Y si les pides a los palestas que están abajo ají, salsa de tomate y mostaza, es muy probable que ahí tenga también su respectivo frasquito y te lo den para que te lo disfrutes y para que te lo goces. Y limitadamente, por así decirlo. Entre los tres nos podemos acabar este frasquito y no pasa nada. Pero les recomendamos desde Rock and Blog que no lo hagan por su corazoncito y su salud. Ah, perdón. ¿Qué se siente que en vez de estar en el gimnasio haciendo ejercicios y mejorando tu condición física, estás haciendo un blog sobre burguesas nacionales y extranjeras? O sea, hay que crear el contenido. Si uno ya tiene la idea del contenido... No, eco, qué tranquilidad lo hice a este pobre maldecido, eco. Que hay que aprovechar y rescatar y resaltar lo nuestro. Más allá que lo extranjero, lo gringo, lo suco, también está lo moreno, lo cholo, lo montuvio. En nuestra costa ecuatoriana, en nuestro país, y hay que rescatarlo, resaltarlo e incentivarlo. Todo el mundo sabe que el último pedazo de hamburguesa tiene que ir completo. Ahora, ¿cuál de estos tres sujetos de aquí ustedes creen que se lo va a comer completo? ¿Tú te la comis completa o no? ¿Te la comis completa? Le como completa el... Bueno, yo creo que al ser tu canal, tu contenido y aparte tu plata, yo creo que es gusto darle el... Cómetela completa el noticio. ¿Y mis seis pesos qué? Garganta profunda, dicen. Para más clases de garganta profunda, suscríbete a Pacomplach. No sé si puede hacer el mismo chiste. De comértela toda. De comérmela toda. Tal vez si la doblo. O sea, Mauricio, tú te la quieres comer toda y doblada. Claro, tal vez si la doblo al español. Si muero, me muero como la leyenda que fui. Ahora sí. Otra cosa, esta hamburguesa ensucia más que la hamburguesa de McDonald's. Ahí tiene más grasita, hay que reconocerlo. Sí, eso sí es un poco más grasosa. Se la ve menos insana, pero creo que esa parte de la grasa insana se contrarresta con la parte de comida congelada de la franquicia extranjera. Y el lugar también está súper bonito como para una primera cita, conversar. O sea, la música está bastante baja. Los niños están siendo niños y disfrutando. La familia está unida. Y yo pienso que es un bonito lugar. Es más aquel que comer en el patio de comidas de shopping, lógicamente sí. Pero si tienes los recursos para venir a comer con tu pelada aquí, invitarle algo y luego ir al cine o alguna movida por el estilo, me parece un lugar bastante bien. Bastante nice. Y el San Viernes no se queda atrás, tal vez tenemos la calle 25 de Junio, que es la hectárea principal de Machala. Seguramente algún man con moto va a pasar con su cubo de escape a todo sonido. Hay típicos manes que creen que si no hacen sonar duro las motos se les hace el huevo más chiquito. Seguramente. Pero el ambiente en sí es súper chévere, los empleados son todo bien. No te suben el volumen a la música. Así los otros clientes están pillando el volumen a la música. Está todo bien acá. Si no tienes el billete suficiente para traer a tus morritas, a tu pelada, a tu hembrita, puedes tener la vieja confiable de San Viernes y traerla para acá. Tráela a San Viernes, no a un partido de Barcelona. Un dato que no se tomó en cuenta es que en el San Viernes puedes comprar de colo. Y en el McDonald's, hacer un lugar un poco más familiar, por así decirlo, no puedes. Tengo que confesar que este es el lugar de sano libertinaje de mi grupo de amigos. ¡Sano, sano! Así que voy a mandarle un saludito a los palurdos, como nos autodenominamos, a mi grupazo. Así que un saludo para los palurdos. Siempre me lo han pedido, pero yo siempre he sido hueso para el saludo, así que... Aquí está su saludo. Pelas palurdos. Otro punto bueno a favor es que aquí puedes ver cómo hacen hamburguesas. Cosa que no pasa en la competencia extranjera. De esta manera terminamos el segundo capítulo de La Hama Me Llama. El segmento donde recorremos esta ciudad buscando lo mejor en Hama, lo mejor en comida para matar la leona. Aunque contigo aquí podríamos decir que esta es como una precuela de lo que se viene en la ruta del... Encebollado. Busquen el mejor encebollado de Machala 2020. Si conoces cuál es el mejor encebollado de Machala o tienes una sugerencia sobre cuál es el encebollado más rico, uno que puedes decir, mmm, qué rico encebollado que me acabo de comer, déjalo por favor aquí en la caja de comentarios. Como conclusión nos podemos llevar, si quieres llevarte una bonita experiencia y tienes el billete, creo que no está mal de vez en cuando pegarte tu hamburguesita a la ruta. Pero, si quieres apoyar lo nuestro y aparte te quieres llenar, porque son las perras hamburguesas, vete, ¿no? Comen lo nuestro. ¡Comete lo nuestro! En fin, esto ha sido todo en este episodio, espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden suscribirse si no se han suscrito y darle like a este video si es que aún no le han dado like. Además comentar cuál fue su parte favorita de este video. Y ya que están ahí abajo en los comentarios, no olviden poner un, mmm, qué rico video me acabo de ver, carajo. Conmigo será, hasta un próximo episodio o un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!